Justicia tiene que haber, ya no tan solo para Catamarca, sino a nivel país, porque la justicia hoy en día está muy, pero muy sospechada. Entonces tienen que demostrarnos que realmente existe. Y yo espero la condena, no tan solo para Tula y Luque, sino para todos los otros, para los que encubrieron el crimen. Y eso le quiero hacer un pedido yo a todos los que callaron, que por amenaza yo los entiendo y los comprendo, porque yo lo viví en carne propia. Los policías, en vez de buscar a los asesinos de mi hija, se venían a mi casa cuando lo veían a mi esposo en el juzgado. No buscaban a los asesinos, sino era condenarla a ellas. Me hacían preguntas terribles que yo no quiero poner triste a la opinión pública. Entonces era para hacerme sentir vergüenza de mi propia hija, o me presionaban para que yo no asistiera a las marchas de silencio, que me iba a hacer mal. Entonces yo sé de eso. Entonces por eso les digo, los entiendo, los comprendo, los que hablaron mal de María Soledad, por la presión que tuvieron dentro del juzgado, de la policía, y a los que los amenazaron de muerte. Que esta es la oportunidad de ellos. Que se les abra el corazón, que piensen en mi sufrimiento, en el calvario. Además María Soledad no es hija única. Tiene seis hermanos que están sufriendo terriblemente en esto. Entonces por el bien de Catamarca y por el país, para que vea que los catamarqueños son valientes, que digan la verdad.